Para mí es un honor poder cerrar este magnífico congreso de ustedes. Para hablar de algo quizás un poco no convencional, inusual para algunos, la marca del médico, ¿qué viene siendo eso? Pues le puedo decir de lleno que esto es más que el título, que el logo, que cada uno pueda obtener. Esta es esencia, lo que los diferencia, lo que va a realmente marcar esa diferencia en cada uno de sus pacientes. A ver, y si me hubiesen dicho ocho años atrás que yo iba a estar aquí parada con ustedes, la verdad es que lo hubiese dicho imposible. Todo el que me conocía en ese momento sabía que yo vivía, respiraba y estaba en todo momento en el quirófano. Era mi pasión. Hoy en día tengo un consultorio, quizás un poquito distinto, un consultorio creativo en el que yo creé porque escuché mi marca como médico, escuché lo que a mí me gustaba, escuché lo que a mí me apasionaba y eso lo transformé en algo único. Y lo que quiero que se quede con cada uno de ustedes en este momento es que cuando ustedes trabajen su marca como médico, es precisamente esto. Ustedes encontrar ese factor diferenciador, aquello que los mueve, que los apasiona dentro de su especialidad o su subespecialidad y comenzar a trabajar a favor de esto. Porque la marca del médico son cada uno de ustedes, aquello que es innato, aquello que los pacientes incluso dicen cuando ustedes no se encuentran en esa habitación, en esa sala de espera, lo que lo hace único a cada uno de ustedes. Y un ejemplo perfecto es lo que ha hecho Littmann. Ellos se han posicionado por ser ese estetoscopio que les va a ofrecer precisión, que les va a dar calidad. Y tenemos otros estetoscopios genéricos que también cumplen la función. Escuchar sonidos en el cuerpo humano. Entonces, ¿qué queremos lograr de esto? Como Littmann, trabajar este valor agregado para que aunque podamos todos tener la misma función, la misma subespecialidad, ese valor agregado nos permita a nosotros destacarnos entre los demás colegas que puedan estar ofreciendo lo mismo. Y ahí vamos con la primera parte. Y diría que la más importante. Ustedes identificar quién es ese humano que se encuentra detrás de la bata blanca. ¿Qué es aquello que te hace diferente? Eso que está en tu ADN. Eso que aunque haya otra subespecialidad parecida, pues lo mío tiene este factor diferenciador. Y saber que el nombre que ustedes llevan es el identificador. Entonces, ¿cómo llevamos esto a un medio digital? Porque bueno, todos queremos saber cómo estar en Instagram, cómo estar en las redes sociales. Entonces, así lo vemos. El identificador es el handle, el usuario que ustedes han elegido para ustedes o quizás el nombre que han colocado arriba de esta biografía. Y la diferenciación es como ven aquí, este mensaje que en palabras sencillas puede llegar a este paciente y hacerle saber por qué ustedes hacen lo que hacen. Yo estoy segura que el que vea a esta doctora que dice cuido con amor tu salud digestiva, va a ser un paciente que diga mira, yo voy a la consulta de ella porque me voy a sentir escuchado. No solamente voy a hablar de síntomas, de lo que me pueda estar molestando, sino que también voy a encontrar a alguien que va a tomar el tiempo para darme la atención que yo necesito. Y aquí les dejo la primera pregunta. Porque es importante que ustedes vayan en estos momentos que vamos a compartir aquí interiorizando y pues ir haciendo estos checklists de quiénes son ustedes como marca. A veces me dicen, ¿cómo que quién soy yo? Yo sé que yo soy oftalmólogo, yo sé que yo soy gastroenterólogo, yo soy cirujano cardiovascular. Ok, pero ¿quién tú eres? ¿Qué hay más allá? ¿Qué es lo que te hace único? ¿Cómo lo vemos esto? ¿Cómo ustedes pueden diferenciarse? ¿Qué es lo que lo hace único dentro de su especialidad? Aquellas pequeñas descripciones que ustedes pueden compartir en sus medios digitales. Tenemos una primera vertiente donde además de gastroenteróloga, ella coloca que es health coach. Entonces, ¿qué me dice? Que es una persona que aboga y se orienta por la prevención de los pacientes. Mientras tenemos otra doctora, que igual, gastroenteróloga, pero de lleno me dice que utiliza herramientas. Entonces, ya yo sé que ella me va a solucionar. Se inclina por la solución de los problemas. ¿Por qué elegiste la medicina? Y esta es una de las preguntas que más me gusta. Siempre que llega un médico a nuestra agencia, me gusta detenerme y leer cada una de estas. Porque son las que vienen del corazón. Son ese por qué. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué estoy aquí? Y muchas veces esta respuesta viene incluso de cuando estaban en el internado, de cuando estaban en la pasantía. Casos que realmente han marcado la diferencia en ellos. Y por eso han elegido la especialidad o la subespecialidad o el enfoque que están haciendo hoy en día. Porque es importante que cada uno de ustedes sepa que no hay marca sin el médico y no hay un médico sin la humanidad, o sea, la persona que está detrás de esta bata blanca. Entonces, bien. Ya tenemos la pregunta de ¿qué los hace únicos dentro de la especialidad que ustedes tienen? Ya ustedes tienen el primer paso para comenzar a darle forma. ¿Qué es lo siguiente que toca? Pues trabajar en lo que es la misión y la visión. Y a esto no es como lo conocíamos a la antigua de quiero crear. No, no, no. Ok. ¿Cuál es el impacto que hoy en día ustedes quieren dejar en sus pacientes? Que los ayudará a cada uno de ustedes a en un año, dos años, cinco años, lograr aquellos objetivos que ustedes buscan en cuanto a posicionamiento. Cuando ustedes ya tengan eso, entonces hablemos de los valores. Y esto es sumamente importante. Porque ante un mundo que está lleno de información, que tenemos tantas tendencias, que tenemos tanta información de lo que un médico debe ser en un medio digital, de cómo debe de proyectarse, si ustedes tienen sus valores bien claros, bien definidos, va a ser mucho más difícil ustedes perderse en este nuevo mundo. Entonces, si un paciente describiría su experiencia con ustedes en tres palabras, ¿cuáles serían estas? Ok. Tenemos ya toda la parte principal de quién es el médico, cómo yo puedo encontrar mi camino, qué es lo que me va a diferenciar. Ok. Ahora, ¿a quién yo le voy a hablar? Entonces, hablemos de lo que es el paciente ideal. Y muchos me dicen, yo soy médico. Se supone que debo de tratar todas las afecciones que lleguen de mi especialidad. Y realmente, cuando lo llevamos a un trabajo de posicionamiento de marca, de una presencia en un medio digital, es mucho más efectivo que ustedes se hagan la pregunta, ¿cuál dentro de lo que yo quiero? Es esa patología, es esa intervención que yo quiero ver más frecuentemente en mi consulta, en mis pacientes. Entonces, comenzar a trabajar en base a esto. Y para llevarlo a un terreno un poquito más práctico y que puedan comprender lo que les digo, digamos que tenemos al doctor Juan Pérez. Él es gastroenterólogo, se enfoca en pacientes adultos mayores, con enfermedades digestivas crónicas y unos síntomas preocupantes. Ya de por sí, me puede indicar esto, que el doctor Juan Pérez estaba buscando darle calidad de vida a estos pacientes que quizás se encuentran en esta edad avanzada y darle soluciones un poquito más eficientes para esta etapa. Es importante que si tú quieres conectar con este paciente que está buscando una calidad de vida más que una intervención que pueda llevarle no sé cuántas horas en un quirófano o tratamiento que quizás no sean sostenibles, tú le hables directamente a su dolor. Y aquí es importante que ustedes construyan ese mensaje clave de marca o lo que se conoce comúnmente como el elevator pitch o ese lema. ¿Y cómo lo hacemos? Digamos que el doctor Juan Pérez tiene claro lo que va a hacer ustedes van a utilizar esta fórmula que les recomiendo si quieren pueden tomarle una foto para luego hacerla con karma. Ayudo a mi especialidad o subespecialidad. Y aquí acuérdense que ustedes están hablando con su paciente ideal, no con un colega. Entonces de repente en vez de decirle que yo trabajo con la motilidad digestiva, ok, si tienes alguna afección, que tengas estreñimiento, diarrea, entonces yo soy la persona que te va a ayudar. Y tenemos al doctor Juan Pérez que ayuda a sus pacientes a recuperar su salud digestiva. Ya yo le digo que es gastroenterólogo. Mi diferenciador es un diagnóstico temprano y un tratamiento personalizado. Y que yo le ofrezco a este paciente, pues mejorar su calidad de vida. Siempre les menciono que ustedes tienen que tener esto bien claro. Porque sus pacientes son más que una enfermedad, son más que dolencias. Son personas que muchas veces atrás tienen muchos miedos, tienen mucha ansiedad de que no sepan qué es lo que está pasando con su cuerpo. Entonces, si ustedes, además de la labor que realizan en su cotidianidad, hacen este trabajo de proyección y ayudan, no solamente a aquellos de una manera oportuna puedan asistir por una atención médica, sino que también puedan ayudarlos con estos miedos. Están cumpliendo uno de los grandes elementos importantes que son de esta profesión. Ya tenemos entonces nuestro paciente ideal. Sabemos cómo lo vamos a captar con nuestro mensaje claro. Pero entonces, ¿de qué le voy a hablar? Y siempre me gusta traerle esto porque a veces pensamos que si hablamos de una manera llana, somos poco profesionales. Lo primero que deben de hacer es, estoy en ese medio digital para hablar con colegas, porque también es válido. Ustedes pueden tener el medio digital para compartir casos, para ver qué está haciendo el otro colega. Entonces, ahí si yo le digo una terminología médica, está perfecto. Ahora, si ustedes saben ese medio digital para conectar con su paciente ideal, es importante hablarle no solo a sus miedos, a sus dolores, sino en un idioma, en una forma que éste pueda comprender. Entonces, hay tres elementos importantes. Ustedes tienen que saber cuando le van a hablar esa proyección, ese medio digital, cuáles son las soluciones según lo que ustedes quieren enfocarse. Como les decía, hablarle a su dolor, hablarle a la necesidad. Ir buscando ese nicho, ese paciente ideal, e ir comunicándose con él para que la comunidad, pues entonces, comience a crecer y ustedes logren ese posicionamiento que buscan en esa área particular. Y un tip que siempre digo es tener 5 a 7 pilares de contenido. Esto no es más que ustedes saber, mira, yo le voy a hablar de señales de alerta, yo le voy a poner a ellos testimonios, yo le voy a poner preguntas frecuentes. Aquí hay un tip que también siempre les menciono, es que cuando ustedes estén en la consulta con los pacientes, ellos dan el mejor contenido. Entonces, tengan siempre una libretica al lado y esas preguntas tan peculiares y particulares, escríbanla ahí y se pueden hacer un contenido o un videíto para entonces poder hablarle directamente a esa necesidad que ustedes están viendo diariamente en la consulta. Y esta es la traducción de todo lo que les he mencionado anteriormente. Cuando ya ustedes, desde un principio, se sientan y dicen, ¿Quién soy yo como médico? ¿Qué es lo que busco lograr? ¿Qué me trajo hasta aquí? Porque puede suceder que en el camino se nos olvidan algunas cosas. Entonces, si ya lo tenemos definido, si ya sabemos qué queremos para nuestro paciente, si ya sabemos a qué paciente le vamos a hablar, entonces esto es lo que se traduce a un medio digital, una presencia. Entonces, estamos ya en Instagram, que es el lugar preferido de muchos, porque bueno, ahí estamos todos. Y ahí viene el gran reto, porque en un mercado que está bastante saturado, yo estoy segura que ustedes ponen ahora mismo en Instagram de Ere o Doctor, y van a ver una cantidad de información y opciones que ustedes mismos se van a perder. ¿Qué es lo que debemos de hacer para entonces diferenciarnos entre todos? Hay cuatro elementos clave, que son los colores, la identidad visual, fotografías y una línea gráfica. ¿Qué es todo esto que les estoy mencionando? Entonces, ahora vamos con otro pequeño caso para que ustedes puedan entender. Muchas veces nos apoyamos de un suplidor, de una agencia que nos ayude con esto, pero es importante que ustedes, que son los profesionales que van a estar detrás de ese medio digital, que están detrás de esta bata blanca, pues sepan qué es lo que buscan, porque muchas veces me ha tocado tener profesionales de la salud que tienen ya cinco años de práctica y llegan y dicen que yo no me siento relacionada con ese logo. Ese logo no soy yo, esos colores no soy yo, yo siento que eso no tiene nada que ver conmigo. Y por eso es importante que ustedes comiencen pues desde esto tan básico. Entonces, los colores. Tenemos a esta doctora que a ella le gustaban esos colores terracota, colores neutros, colores que eran más afín con ellos. Si ustedes quieren elegir una paleta de colores, a mí me encanta Pinterest, ustedes ponen paleta de colores azul y les saca distinta tonalidad. Y ya ustedes tienen paso número uno, lo que le voy a dar a la persona que va a desarrollarme mi logo. Los colores con los que yo me siento identificado. Entonces, vamos entonces a ver quién es que me va a hacer este logo. Que ya encontré la persona que me gusta, ya encontré el equipo que me gusta, entonces yo tengo bien claro que yo quiero un cerebro y un intestino en este logo. No sé cómo, no sé qué tiene que ver uno, pero yo lo quiero ahí. ¿Por qué? Porque mi subespecialidad es neurogastroenterología. Y ya como pueden ver en el ejemplo que les muestro, hay algunos detallitos que son muy particulares que yo quiero que tengan iniciales. A veces me ha pasado yo quiero que tenga una mariposa. Detallitos que los diferencia a cada uno de ustedes dentro de todas las identidades que ustedes puedan encontrar. Y esto es lo que logramos en base a una persona que tenga su paleta de colores bien definida y los elementos que quieren que los represente. Y esto es tan importante porque ustedes van a pasarse el resto de sus vidas profesionales con este logo. Esto es lo que lo va a representar a ustedes en todos los medios, en todo lugar, en la bata, en la entrada de la consulta. Entonces, es importante que incluso esto sea coherente con cada uno de los elementos que forma la marca del médico. Por igual es importante porque hay una esencia de marca, dígase, lo que yo tengo en el online, o sea, en medios digitales, en mi página web, tiene que llegar al offline. ¿Por qué? Si yo capte al paciente en Instagram, por ejemplo, y él entra a la consulta y lo que de repente se encuentra es algo completamente opuesto, no hay colores de marca, la atención es completamente distinta a la que encuentra en un medio digital, no tenemos coherencia. Y esto siempre debemos de cuidarlo, así sea en la ropa del personal que ustedes tengan, en los detallitos, hasta en las propias decoraciones que ustedes tengan en la consulta. Las fotografías son sumamente importantes que proyecten también la marca. Es importante que luego de que ya ustedes definan, fíjense el orden en que les voy dando las cosas, ya ustedes tienen los colores, ya ustedes tienen su identidad visual, entonces ahora vamos a hacernos la foto para que también proyecte lo que ustedes buscan que el paciente capte del otro lado. ¿Y por qué es importante esto? Aquí tienen un ejemplo perfecto. Esta doctora llegó a donde nosotros con sus fotografías. Ya yo estoy lista para comenzar las redes, dónde que tengo que llenar, qué es lo que tengo que hacer y yo veo a la persona con la que estoy hablando y veo la fotografía. Y yo, bueno, aquí como que no me hace sentido. Habitualmente tienen que escribirnos un cuestionario donde nos dicen su por qué, que lo que quieren hacer y es oncóloga clínica. Entonces dijimos, vamos a hacer un trabajo otra vez. Vamos a hacer las fotografías, vamos a ver cuáles son tu paleta de colores y estoy seguro que todos pueden ver la diferencia entre unas fotografías que se hicieron porque ya me toca proyectarme en un medio digital a déjame trabajar mi marca, déjame ver qué yo puedo lograr haciéndolo paso por paso. Entonces, número uno, ¿quién soy? Número dos, ¿qué quiero lograr? Tres, ¿a quién le voy a hablar? ¿Cuál es este paciente ideal? Y por último, dar vida a la marca. Eso quiere decir entrar entonces en redes sociales. Y este es el resultado que tenemos. Profesionales que proyectan desde colores, desde esencia, desde tono, forma de hablar, lo que ellos buscan comunicar a este posible paciente ideal. Este es un ejemplo que me gusta traer porque muchas veces delegamos en otros. Ya yo tengo una agencia que me gestiona las redes, ya yo tengo una persona que me trabaja, el primo, la amiga, y se les olvida que hay un humano detrás de la bata blanca. Tenemos de un lado una publicación fija que le hicimos a este doctor donde tuvo un alcance apropiado para una semana de publicado y tenemos un video que básicamente tuvimos que obligarlo a que él hiciera. Y a las dos horas de publicado tenía un mayor alcance. ¿Por qué? Porque el paciente lo que quiere es ver a su médico, ver la persona que se encuentra detrás. Y esto es lo que más me gusta. 5.760 personas no eran ni siquiera seguidores de este doctor. ¿Qué significa esto? Que de esa cantidad de personas por lo menos 1, 2, 10, 20 pudieron identificar de forma oportuna que quizás esa palpitación no era normal y aunque no fueron a su consulta buscaron atención médica. Entonces ya hay parte de la esencia de ser médico, de ser profesional de la salud. Va tomando forma. No es solamente estoy aquí para promocionar, para posicionarme, para esto, para lo otro, sino que estoy haciendo mi labor como médico en un medio digital. Finalmente, esto es lo que yo les menciono que ustedes deben de tener, no le debe de faltar. Les recomiendo por igual que le tomen una fotografía para que luego hagan un checklist si ustedes lo tienen. Su identificador, el handle, su diferenciador, porque lo hago, este lema corto, la especialidad y subespecialidad, la foto representativa que de manera sutil tenga los colores de marca para que ya por ahí sea algo un poquito indirecto, unos destacados y el call to action o llamado a acción para que el paciente le dé a un botón y automáticamente lo difiere a alguien que lo va a atender y pues tenga la conversión para una consulta. Estas son otras herramientas que siempre recomiendo para que ustedes se puedan facilitar la vida y puedan mostrar cuál es el doctor que está detrás de esta cuenta sin complicarse. A veces no sabemos hacerlo video, a veces no sabemos cómo retocar las fotos. Aquí les coloco herramientas de edición, herramientas de fotos y plantillas. Para concluir, y yo diría que este es el punto más importante, debemos de tener bien claro la ética médica. Saber que debemos de ser coherentes. Si ustedes se han buscado proyectar en este medio digital como un profesional de la salud, deben de tener esa delgada línea bien clara de qué es lo que yo quiero compartir y qué no debo de compartir. Un elemento, una palabra que se repite en todas las versiones que se han realizado del juramento hipocrático es la palabra respetar. Y por eso para mí se hace tan importante respetar la confidencialidad y el secreto médico. Lo que sea que el paciente te diga en la consulta, si tienes autorización y lo encuentras relevante, pues vamos a compartirlo para que otra persona se nutra de esto. De lo contrario, entonces, simplemente vamos a dejarlo archivado o lo presentamos en un congreso médico. Saber que las fotografías que utilizamos deben ser educativas, si yo te voy a hablar de que tienes una hernia umbilical, yo creo que el paciente ideal va a conectar más con cómo lo puede ver, incluso apoyarnos en elementos de diagramación, elementos de inteligencia artificial, que a veces no dan esta mimo de cómo luce sin que sea tan impresionante. Si ya de por sí vamos a presentar estas fotografías, que entonces sea en un medio estético. Saber que no deben de utilizar las redes sociales como un reemplazo de la consulta médica, entender que la información que está difundida en estos medios digitales es responsabilidad de ustedes. Tienen una responsabilidad legal detrás de esto y ustedes deben de saber que aunque otra persona se los gestione, es su nombre que está por medio. y por último, saber que nosotros podemos utilizar estas herramientas, funcionan estas herramientas, pero hay una gran responsabilidad detrás y nosotros debemos de adaptarnos a los tiempos, a las nuevas páginas amarillas, sin perder lo que a cada uno de nosotros nos define como profesionales de la salud. Muchísimas gracias a la doctora Nishme Mascaró por tan excelente ponencia. Yo creo que tenemos tiempo para dos o tres preguntas. Cualquier cosa, también la doctora dejó su código QR que ella va a estar respondiendo en el día completo, por así decirlo. De todas maneras, yo tengo una pregunta. ¿Cómo perder el miedo a grabar videos? Que yo sé que es una pregunta que a varias personas les interesa. Lo veo todos los días en nuestro estudio creativo y ustedes hablan maravilloso. Ustedes se paran aquí y hacen unas conferencias magistrales y le ponemos una cámara de frente y se les olvida todo. La recomendación principal es que comiencen a hacerlo. Si ustedes no comienzan a hacerlo, nunca lo van a coger el piso, nunca lo van a lograr. Es un tema de prueba y error de ustedes mismos ver qué les funciona a nivel de grabación de video. Ok, yo quiero ser más puntual, lo mío son preguntas frecuentes. ¿En qué horario incluso me puede funcionar mejor? Me agendo como un propio paciente y entonces aprovecho y grabo todos los videos de la semana. Y saber que nada es perfecto. Saber que las redes sociales, como dice la palabra, son sociales. Entonces nos toca hacer estas dinámicas que son un poquito fuera de lo normal, un poco convencional para nosotros, pero que realmente van a aportar y van a ayudarlo a conectar con ese paciente. Pues muchísimas gracias doctora Nishma, de verdad. La doctora va a estar cerca por si acaso quieren hacerle alguna pregunta o contactarla posteriormente para su agencia. Créanme, es excelente. La doctora va a estar cerca y la doctora va a estar cerca